La Comisión Sudafricana para la Promoción y Protección Cultural, Religiosa y Lingüística ha encendido sus focos rojos debido a la conducta de un pastor que aplica insecticida en sus fieles para curarlo de todos sus males. Las fotografías que recorrieron el mundo y que fueron publicadas en la cuenta de Twitter del propio pastor lo muestran a él rociando en el rostro de diferentes personas de su congregación un fuerte insecticida para, según él, curarlos de todas sus dolencias. Una de las fotografías tenía como pie de foto la siguiente frase Vine con una dolencia en mi estómago y mi espalda, pero ahora después de que el profeta me roció, estoy curado. En una entrevista, el pastor declaró que Dios le había dicho que utilizara dicho insecticida y que hasta ahora había curado a muchas personas. Se podrán decir muchas cosas, pero no cabe duda que al menos por morbo van a aumentar las ventas de ese milagroso aerosol.